Bienvenidos a Quiz Locura. Hoy jugaremos a Elige un regalo de 8, edición 3 niveles. Tendrás que elegir un regalo de 8 opciones. En el primer nivel, habrá 7 regalos buenos y 1 malo. En el segundo nivel, habrá 6 regalos buenos y 2 malos. En el tercer nivel, habrá 4 regalos buenos y 4 malos. Antes de empezar, dale like y suscríbete al canal. ¡Empecemos! Nivel 1. Elige tu casa. Nivel 1. Elige un regalo. Espero que hayas elegido bien. Elige tu castillo. Elige un regalo de 8. Elige tu auto. Elige un color. Deseo que tu elección te haya gustado. Elige tu dinero. Espero que hayas elegido bien. Elige tu habitación. Elige un regalo. Elige tu vestido. Elige tu vestido. Espero que hayas elegido bien. Elige tu zapatillas. Elige tu zapatillas. Elige un regalo. Elige tu zapatillas. Elige tu mascota. Elige tu mascota. Espero que hayas elegido bien. Elige tu helado. Elige tu regalo. Elige tu gato. Elige tu gato. Elige un regalo de 8. Deseo que tu elección te haya gustado. Elige tus auriculares. Elige tu baño. Espero que hayas elegido bien. Elige tu cocina. Elige tus anteojos. Elige tu set up gamer. Elige tu reloj. Elige tu superhéroe. Elige tu superhéroe. Elige tu comida. Decide cuál de los 8 presentes quieres. Elige tu anillo. Elige tu lugar de vacaciones. Espero que hayas elegido bien. Elige tu osito de peluche. Elige tu silla gamer. Elige tu mouse gamer Espero que hayas elegido bien Elige tu instrumento musical Elige tu piscina Elige tu motocicleta Espero que hayas elegido bien Elige tu consola Selecciona un color Elige tu color de cabello Elige tu color de uñas Nivel 2 Elige un regalo Habrá 6 regalos buenos y 2 malos Elige tu laptop ¿Qué sorpresa te atrae más? Nivel 2 Elige tu bebida Espero que hayas elegido bien Elige tu jet privado Elige tu yate Confío en que elegiste correctamente Elige tu bolso ¿Cuál será tu regalo? Elige tu torta Elige tu paraguas Elige tu paraguas Elige tu televisor Confío en que elegiste correctamente Confío en que elegiste correctamente Elige tu color de cabello Elige tu sofá Decide cuál será tu presente Confío en que elegiste correctamente Elige tu perfume Perdoe el perfume En que elegiste correctamente aan Elige tu cámara de fotos Elige tu camera de fotos Elige tu mochila 2. Elige tus rosas. 3. Deseo que tu elección te haya gustado. 4. Elige tu juguete. ¿Cuál será tu regalo? 5. Elige tu casa con auto. 6. Elige tu casa con auto. 7. Elige un regalo. Habrá 4 regalos buenos y 4 malos. 8. Elige tu jardín. 9. Elige tu gorra. 10. Elige tu camioneta. 10. Elige tu camioneta. 11. Elige tu colgante. 12. ¿Cuál obsequio prefieres? 12. Elige tus medias. 12. Elige tu patio. 13. Elige tu patio. 14. Elige tu patio. 15. Elige tu patio. 15. Elige tu patio. 15. Elige tu patio. 16. Elige tu patio. 17. Elige tu patio. 17. Elige tu patio. 20. Elige tu patio. 20. Elige tu patio. 3. Elige tu tablet. 4. Elige tu bañera. 5. Elige tu silla. 6. Elige tu lugar de trabajo. 7. Elige tu vehículo. 7. Elige tu video. ¡Nos vemos en el próximo video!